En el municipio de Santa Rosa Sur de Bolívar fue capturado un hombre identificado como Mauricio Javier Pájaro López, alias Mauricio, quien pretendía transportar 3.100 gramos de marihuana tipo Cripi en un vehículo de transporte público. En el sector kilómetro 1, entrada Santa Rosa Sur de Bolívar, logran la incautación de 3.100 dosis de marihuana tipo Cripi. A través de labores investigativas logran ubicar e interceptar un vehículo de servicio público donde se transporta un sujeto identificado como Mauricio Javier Pájaro López, alias Mauricio, señalado cabecilla del grupo de delincuencia común organizado GDSO Los del Sur, a quien se le incautó un total de 3.100 dosis de marihuana tipo Cripi. Según las autoridades, se logró establecer que alias Mauricio hacía parte del grupo criminal organizado Los del Sur. Cabe resaltar que alias Mauricio coordina y dinamiza actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes con afectación a los municipios de Simití y Santa Rosa Sur de Bolívar. El capturado y el estupefaciente fueron dejados a disposición de autoridad competente donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. Invitamos a toda la comunidad a continuar brindando información a través de los números de emergencia 1, 2, 3, los números únicos de los cuadrantes en los 13 municipios del Magdalena Medio. El capturado y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes para las actuaciones judiciales correspondientes.